No ha variado demasiado la situación, seguimos con los mismos problemas de salud pública de siempre. Por supuesto, siempre esperanzados que un cambio de gobierno pueda traer otros aires, ¿no? En este sentido. También, bueno, esta semana estamos presentando la nota para ver si la gobernadora electa, Alicia Kirchner, nos va a recibir. Y en ese sentido queremos ver y ver cómo si se va a ver una continuidad con respecto a temas importantes, como son el convenio colectivo sectorial, y si se va a seguir trabajando, y cuál va a ser el rol que va a tener, digamos, el gobierno que asume con respecto a la salud pública. Entendemos hoy muy venida abajo y muy dividida entre sectores de nación y de provincia, creemos que eso no le hace bien a nadie. Nosotros creemos que hay que unir todos los sectores y trabajar sinceramente y realmente en forma conjunta. Eso creemos que va a beneficiar a la gente y va a hacer que el hospital o la salud pública de la provincia, en todo el aspecto municipal, provincial, y sobre todo no solamente en Río Gallegos y Caleta Libia, sino en todas las ciudades de la provincia, que ustedes saben que en muchos lugares es el único sector, el sector público, digamos, que es el que atiende la problemática de salud de la gente. Así que, bueno, con la expectativa de preguntar y consultar que esas situaciones se normalicen y ver, por supuesto, siempre una visión positiva de lo que puede llegar a venir y con la restricta defensa que tenemos de la salud pública y del trabajo de la planta permanente, de los trabajadores, de la no tercerización, de los trabajos en los hospitales, digamos. En ese sentido, creemos que necesitamos tener alguna respuesta en la reunión que esperemos tengamos con la gobernadora antes de su asunción y, por supuesto, en forma informal, que es lo que queríamos nosotros, y en forma posterior, con alguna cuestión de nuestro pedido que ya viene hace rato, que es la participación nuestra en la paritaria sectorial. Creemos que, bueno, nosotros estamos analizando la confección, el borrador del convenio colectivo y creemos que todavía hay algunas fallas que debe ser trabajado un poco más ese convenio, porque creo que no están representados sectores profesionales y creo que hay algunas cuestiones que son confusas y que deberían ser trabajadas más para que, bueno, digamos, la idea es que si uno va a hacer una normativa para todo el personal de salud pública que sea lo más clara posible y lo más simple y sencilla y que se tienda a la jerarquización de cada uno de los que trabajan dentro del hospital, sea desde la persona que saca la basura o trabaja en trabajos generales hasta el médico especialista más importante que se pueda venir a la provincia. En ese sentido debe ser el convenio colectivo sectorial claro, debe tener reglas claras, debe haber reglas claras con respecto al sistema jubilatorio, reglas claras con respecto a los pagos o el salario de las horas extras, el trabajo de sábados y domingos. Bueno, todos esos temas creo que son fundamentales para que haya una sola ley, una sola reglamentación para todo el personal y creo que ahí podemos arrancar de otra manera.